Hey, yo me presento, llegaron los dueños en juego Tú sabes, pero sin ego, yo los parto como un lego Si no entiendes, pasa luego, dominamos todo el terreno Como juntos, dos terrenos, 4-4 y acelero, mira Hey, descociendo todos los compases Tiki-taka al estilo Barzapase por parse No lo entienden porque no saben por lo que pase Dios me dio la fuerza pa' soportar ese trance Un pro de proceso, progreso, regreso, sin freno, sin pausa Y pausamos el tiempo, yo no me avergüenzo de esto tan inmenso Y tenso, tan bello, llamado Evangelio Regresando como Manu Gino Billy, tengo feeling, tengo swing Otro level, doble filo, quién es este raperito No lo conocen, tú tranquilo, que el único importante de esta vaina Es Jesucristo Esos guayos de la plaza tienen la cabeza dura Sus padres dudan, los amigos murmuran El horizonte inmenso lo guía hacia la locura No hay obstáculo a la vista si viene el de la llanura Ganarse el puesto, te lo juro que va a ser jodido Más de una vez tuvimos cerca de perder el partido El buen ambiente enterra, pero se desgasta, amigo Como los suelos de la zona, por el mundo distrito El centro de la Pampa, el centro de Argentina Es un punto en el interior que no suele estar en la mira El panorama nacional, sabemos que no subestima Guachos, queden al espera y dejen que hablen nuestras rimas Es un lugar donde la Unión se está vaciando Añicos, donde colores políticos separan los distritos Te agradezco mi sitio, pero me está quedando chico Y justo el tránsito de rima está llegando el hora Chico el tacho y te tacho, no soy bueno, asistalo Este flow que yo traigo, no lo pese en otro lado Talento acumulado, esto está infravalorado Salí ya coronado, el pendejo ya ganado Sonreí, papo, estoy solo con un tema sacado Manego, agarro una nota, la parto, me mato y suena, graba en todos lados Penejo y pegado, mai, estoy enfermo, más bien alocado Los proyectos llegan solo, ya no hay que ir a buscarlo Hola manego, yo soy tacho de artista No me hagan desperta o agarro y te rompo toda la pista Si en el junte no estás porque tu letra está extinta Doy clases particulares y quieres pegar la pista Un junte más fresco, fresco, toda tu vida manega Cerramos el álbum, sabor a que quieres más rima Buscas en Youtube talento de la pampa y salen todos estos niggas Te quieres copiar de estilo y ni siquiera mirar la cima Algo se llama rap, poesía de la calle, comodidad de casa No es pa' que te raye mi agilidad de plaza Normal que acá se calle, mis rimas se desplazan Quieren que me canse, mi estilo los arrasa No soy igual que ustedes, rapero regular Fluyo como quiero, en cualquier lugar Esto no es unión, esto es hermandad Y voy Mira como lo puedo hacer Disfruto, esto es un placer Entre cada rima me divierto, amo otra vez Pensando en mi futuro, dejándolo detrás Miren como fluyo, en cualquier lugar Ellos solo miran, les queda envidia Porque lo que puedo hacer, eso no lo logran Porque lo que miro yo, eso no lo logran Demómense a cantar, a una corta edad La gente me hacía bullying por mi estética La pasé muy mal, pero me superé Y a los fecas que me criticaban les hago fadar No me va a extrañar que hablen de mi cuando saque un tema Sé que van a estar expectante a lo que suceda Voy a suceder al que está en el trono Toma la corona, coronarme como la mejor del podio LMA Desde chica siento que Dios me había creado Con una barbaridad de talento Esto no se llama egocentrismo Es creer en uno mismo, salir del abismo vivo Mucha gente repite lo mismo en su tema La misma estructura, misma lírica y el mismo esquema Pido perdón porque con flow voy en quinta Soy una distinta, pero no se olviden Revolución feminista en la vista ¿Quién me olvida? Sol porque mi lápiz se conecta con mi alma Esto es gratis, esto es néctar pa' tu calma Este rap es demasiado especial Pues estos raperos disparan verdad y piensan Recargar el arma Pero esto hoy en día es el sueldo del obrero Y yo que no salgo afuera porque el día está feo Cada vez el colectivo lo veo Está más lleno y el café más pedido La tasa del desempleo La tierra en tierra alumbré la vela como llora Se desespera, cierra la persiana por ahora Señora Guerra se enfierra para atentar la zona Calle en Venezuela ya es tarde hasta que reflexiona Hoy en día hay más suelo que suela Hay más alumnos que bancos en la escuela Hay menos nietos que las pobres apuelas Y si esta letra les duele, dejemos que les duela En lo de la nada, escapo del todo Escribo poesías y así me compongo un poco No soy de barrio, tampoco de escenarios Vivo al filo de la almohada soñando alcanzar sus labios Del verso lento, de sueños de cemento Un espíritu harapiento y hambriento preso de un cuerpo etéreo No hago rimas pa' cantar, lo hago para saldar Aquí y allá unas cuantitas con la vida Efermo terminante de la melancolía Algarabí aplaudiendo mis alegrías Rima compleja, sin un horario Fiel a la luna el navegante temerario Hay un solo hay que ascender pero no puedo ir a él Porque no puedo volar con mis alas de papel Mi mundo empírico, a veces teórico Para calmarlos tengo en la piscera y foe Ey, yo me vine de la pampa con sus campos y sus rimas Con su arte, con su calle, con sus barrios y esquinas Ni tan norte, ni tan sur, somos la mitad de Argentina Supimos sembrar hijab, el rap es la materia prima Ey, atento, vengo de Santa Rosa Donde prosas se encantan, entre en tantas baldosas Donde las cosas pasan, en calles arenosas Cimentes luminosas, resaltan melodías armoniosas Salo gozar, viviendo por la music desde chico No me tasto así con el menú de rimas deleitosas Lamentosa es la manera de empatizar de tu equipo Que critican por detrás y dan miradas amistosas Para mí tirar beef es un beat malgastado Mejor tomarlo como un reto de mi mente majestuosa Que el rime fácil la cosa es pa' que puedas entenderlo Esto es puro entrenamiento, no hay excusas talentosas Entra un chesta en la escena Voy causando mis problemas Yo no me creo, soy la crema Foca esos que hablan de más A unos cuantos yo les enseñe a rapear A otros más los puse a entonar Mejor no hablo de los que subí a cantar Soy el maestro que no pueden superar Muchos años que llevo en este juego Y mi plus sigue intacto, está como nuevo No quieras explicarme si yo soy el fuego Te falta mucha actitud y a mí me sobran los huevos Pero oh shit, uno, dos, tres La verdadera escena, bueno aquí la ves No me hace falta una crew, pero entiéndanme Que aunque seamos tres soldados valemos como cien Que manera es esa ale de una canción tan larga El que espera sobresalen y en la unión no tiene carga Que manera es esa de crear iniciativa Cuando invade la pereza no se cumple expectativa Soy un chico de barrio llamado el Ruchi 2 Y te explico como engarrio y todo gracias a Dios Compongo desde los trece y sigo contando años Técnico informático enfático en haberes de antaño A ver mis propias bases mientras estudio en la UNC En mis tiempos libres a veces escribo No te voy a contar la cantidad de labios que besé Te aseguro que todo fue por un motivo La experiencia me termino enseñando Que cuando hay voluntad no hay nada que te limite Piensa en como voy ordenando y fluctuando Palabras pensadas que hoy ya no dimite ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.